Leí el blog de Emily sobre la tasa de la criminalidad en Argentina. Ella habló de un incidente en que dos turistas fueron matadas por unos delincuentes en el norte de Argentina. También ella espera que la policía aumenten su presencia en las calles para proteger a la gente. Las turistas matadas eran de Francia. CNN recomendaba que las turistas sean alertas todo el tiempo en Argentina. Parece que la tasa de criminalidad esté creciendo muy, muy rápidamente. Me da miedo que los criminales estén más brutales que antes. También hay un artículo en su blog que dice que La tasa de la criminalidad ha duplicado en los años recientes en Argentina. Hay siete asesinatos en la capital cada día. El secuestro es todavía un problema muy grande en Argentina. Es una lástima que las turistas inocentes sean víctimas de la criminalidad. Es posible que la tasa de la criminalidad vaya a bajar, pero no es muy probable. No, no es muy probable. No, no. No, no. No, no.